Es una experiencia espectacular hacia este curso que me enseñó muchísimo. Yo dejo el área de negocios y emprender en el mundo de la modernidad industrialmente desconocida para mí. Siento que me aportó muchísimas herramientas de planificación, de estrategia, de producto, de marketing, de comunicación. Que me voy con muchas herramientas y como de manera holística poder emprender mejor en mi país. Yo recomendaría este curso a todas aquellas personas que están emprendiendo en el mundo de la moda o que ya tienen su marca establecida como trampolín para catapultar tu negocio y hacerlo mucho más rentable día a día.